Fomentar la movilidad entre el alumnado y el profesorado es uno de los objetivos que persigue el Acuerdo Marco que se ha firmado entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Autónoma de Encarnación en Paraguay. Estamos con una carrera Nobel de Arquitectura, a diferencia de ustedes, que tiene una carrera sumamente fortalecida. Queremos inspirarnos en la Politécnica de Valencia y también en el área de la informática, porque contamos con ese espacio de formación. Y también quieren fomentar la capacidad de emprender de su alumnado. Nos interesa también el área de la formación empresarial, el modelo de emprendedurismo y de proyectos de incubadoras que tiene la Universidad. Creo que este convenio Marco va a darnos el espacio para poder cooperar en distintas áreas. Las dos universidades quieren también intercambiar experiencias docentes de investigación, cooperación al desarrollo y culturales en general y también contemplan la creación de nuevos títulos. Encarnación es la tercera ciudad de Paraguay con una población de cerca de 150.000 habitantes. La Universidad Autónoma de Encarnación se fundó en el año 2008 y es una iniciativa de la familia de pedagogos Shaffer Seraniuk. Actualmente cuenta con un alumnado de 3.500 personas y 200 docentes. La Universidad Autónoma de Encarnación